¿Qué es mi gente? Somos sus amigos, segunda generación directamente desde Houston, Texas En vivo desde Anaheim, California Presentándole este corrito titulado Fumo Mota Y quiero mandar un saludo pa' mi compa Paco y compa Edgar Y puro JM Music viejo Y dice más o menos así Fumo Mota Verdecita, moradita, lo que importa es andar arriba mi compa Que no se baje el avión y pa'l camino agarro vuelo en mi troca Cuatrocientos Superespor Quemando llantas por la chanda el viejo A la moda Suena roja en los atactos y en su mano burro les marca la hora Encillado me la paso porque a veces no confío ni en mi sombra Ma' protección Amuletos Los anditos me cuidan por donde voy Los billetes Es lo que ando correteando y ando recio porque soy independiente No manejo y un patrón Al contrario doy ordenes a mi gente Pa' dar el rol Un bimerson Un bimerson Y una morrita traigo rolándose un blondice Ahí te va Houston Verde, verde, verde El color El color de los billetes Y también de esa ramita muy potente De California la mandan por correo y llega todo sin pendiente Un bimerson 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 Un bimerson